Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Seguimos en Prince of Persia, las arenas del tiempo. Estamos ya en la zona de la torre del reloj de arena, así que bueno, vamos a darle punto y final ya a esta aventurilla. Gente, os dejo con el vídeo. ¡Hemos llegado! No hay nadie aquí. ¿Cómo? ¿Puedo escalar lo normal? ¿No? Yo tengo cuidado. Supongo que tiene que ser saltándole desde... Cuidado... Saltándole... Desde alguna zona. Lo lograsteis. Tomad la daca y golpead con ella el centro de la cúpula. El ejército de mi padre saqueó vuestro palacio y os capturó como esclava. ¿Qué? Tenéis razones sobradas para odiarme. ¿De qué estáis hablando? Ahora queréis que confíe en vos. Seguid. No queda tiempo. Barbuña, Jamarut. ¡Faxi! ¡Faxi! Dame la daga. ¡La daga! ¡Que no coja la daga! Me había enfrentado al enemigo. Le había mirado a los ojos. Y lo había partido. Todo. ¿Dónde hemos caído? La caída ha sido más pequeña que la subida, ¿eh? Una tumba. Estabais allí. Teníais la daga en la mano. ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo que nadie. Pero sois como todos ellos. Igual que aquellos soldados que solo saben luchar y destruir. ¿Por qué confié en vos? ¿Por qué no confiasteis en mí? ¿Qué es esto? ¿Es un bug o es así? No sentía de verdad lo que os dije. No. Tenéis razón. Todo lo que ha ocurrido es culpa mía. Deseaba honor y gloria. Pero esto es lo que he causado. Sois bueno y valiente. Si esta resulta ser nuestra tumba, que al menos la daga quede enterrada con nosotros. Y además, estamos juntos. No veo juego. ¿Qué os ocurre? Nada. Estáis temblando. Solo que no me gustan los espacios cerrados. Debe haber algún modo de salir de aquí. Ve hacia la luz. Cuando era pequeña, mi madre me enseñó una palabra secreta. Me dijo que cuando estuviera asustada, pronunciara esa palabra. Y se abriría una puerta mágica. Nunca se lo he contado a nadie. Y entiendo por qué. Es lo más infantil que he oído en mi vida. ¿Cuál es la palabra? Kakolukiyam. Kakolukiyam? Hicisteis eso. ¿No es cierto? Ah, ya se ve. Me ha metido en una tumba. Kakolukiyam. ¿Dónde se ha metido Fara? ¿Fara? 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 La banda sonora está genial también este juego. ahora si que parece que estemos bajando lo que hemos subido se me ha quedado el velo en la cara ojalá nos pudiéramos quedar aquí os estoy buscando aquí hay agua pero estoy aquí ¿dónde? habla, sigue hablando hay un millón de puertas ah, que esto va de esto que susto es una combinación que hay que hacer en orden todo el tiempo y si vuelvo atrás son muy de los juegos este hemos dicho que no el segundo tampoco me lo voy a apuntar ¿para dónde estáis? ¿he acertado con el primero? a ver, tercero no es cuarto ¿dónde estáis? es el cuarto ¿dónde estáis? estoy aquí ¿y ahora qué? ¿por qué esta esta tiene viento? debe de haber una explicación para esto eso quisiera saber a ver la cuarta es esta he visto el viento es verdad que se escucha agua cuando estás cerca a ver a ver si se va a escuchar otra vez ¿sí? se escucha agua vale va a ser eso no me voy a tener que apuntar nada un bañito ¿de qué estáis hablando? ¿dónde estáis? ah, por aquí se escucha agua cuando te acercas a la puerta ¿dónde estáis? tomadme en vuestros brazos no os veo ¿pero qué? de acuerdo esto empieza a ser ridículo vale ¡Fara! tomadme en vuestros brazos ¿con quién habláis? ¿por qué os mostréis tan distante? ¿por qué no me encuentro? estoy perdido ¡Fara! ¿podéis oírme? ¿no deseáis tocarme? oye, oye, oye como se pone el tema vale vale, pues más sencillo de lo que creía es precioso venid está fresquita el agua vaya pedazo de poza tiene el palacio ay pájaro cacoluquilla el personaje de Fara me recuerda muchísimo a Chloe de Uncharted no sé por qué estoy sin armas no tengo armas no tengo armas, ¿no? qué bien ¡hostias! que no puedo pelear a ver, ¿entráis? au, au vale ¿le va a espada? ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿qué ha pasado? vale, vale, vale ahí vienen estos perdón, tengo prisa tengo que quitar esto en medio, quizá los espejos el espejo no quita no quita eso hay una rendrija ahí vale, eso de aquí esto de aquí este lo devolvería ¿por qué no? me gustaría que la cámara me dejara ver ahora este tira el rayo a este es imposible que le dé porque está mirando atrás quizá este vale tendré que moverlo hacia adelante ¿hacia dónde manda este la luz? aquí hay una marca o sea aquí va uno las marcas están en el suelo vale tengo que tengo que iluminar esto vale, vale, vale claro, entonces por eso está este aquí pues tiene que venir un rayo desde aquí y si no pueden cruzar las piezas de un lado a otro tiene que ser este tiene que ser este sin más narices el que le devuelva el rayo vale, tengo que hacer que el rayo llegue ahí de alguna manera a ver si ahora este esta está mandando el rayo aquí vamos a probar cámara por favor pero no es esta la luz si corto aquí que lío se atascan todas las columnas la dichosa cámara tío claro aquí para que se refleje ya se ha encendido se ha quitado ya ay dios mio me ha costado lo mio pero no tenemos la daga del tiempo o sea podemos usar esta no habrá no habrá por aquí atrás no habrá están estos aquí dando vueltas guard mata de una dios ahora si se nota mata de una esta voy a guardar por lo del puce el reloj el reloj de arena por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez vale no hay nada rompible ninguna pared ni nada por aquí caímos desde arriba se supone desde ese agujerito vamos a la puerta uh enemigos si va por ahí vamos a tener que volver a subir ¿por qué no se agarra? ah vale no 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 ese tampoco cierto miremos que he guardado que ahora no tenemos o sea no hay fallo que valga no tengo las arenas para volver atrás igual lo he hecho mal bueno igual no seguro que lo he hecho mal pero que digo que ehm que no tendría que apoyarme contra la pared ahí es arriba directamente cuidado le das porque 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 está transparente no sé vale cuidadito porque muchas veces le da al príncipe le da por por dar patadas cuando la espada mata de una no des patadas bajo eh ¿y esto? ¿es por ahí? ¿o es por aquí arriba? creía que era hacia arriba no entiendo a ver si es por aquí o tiene pinta que hay por abajo voy a ver probablemente muera por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez igual me mato si voy por abajo pero quiero quiero explorar quiero ver ¿qué tenemos por aquí? ¿es por aquí? ehm no arriba arriba ahora no sé si era por arriba por abajo a ver ¿se puede subir? ¿esto se rompe? esto es para vida pero entonces ¿se podría ir arriba o no? no lo sé siempre me pasa lo mismo pienso que es un camino luego me dejo atrás el otro aunque ahora que lo pienso se ha abierto una compuerta hacia arriba y justo y justo donde hemos guardado había una compuerta así que volvemos casi seguro que lo que que lo que he abierto es maravilloso ¿eh? que puntería tengo que puntería tengo vale si estamos aquí vale pues era eso nada más no me he equivocado por mucho era por arriba ah fara está aquí ¿tienes mi daga? chica despejo el camino toma ¿se ha bokeado algo y no debería estar ella aquí? sí debería me parece tan extraño no veo es hacia atrás atrás hay columnas será hacia allí vale arriba 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 hay que esperar a que se junten muchos en mi cuerpo entonces darles ahora bueno acaban dando también puedo dejarme caer o salto una columna directamente es que no hay perspectiva tendría que hacer así y ver esta sigue ahí no tengo claro que ella en realidad tenga que estar ahí no sé ya me lo diréis vale no se me hace tan extraño no no eso tampoco se me hace tan extraño no tener la daga vale vale porque no hay nada más se está aquí arriba ella pasan de ella wow que ha pasado wow que me tira puntería que puntería ha tenido ahí vale algunos se quedan como bugueados porque no se enteran de que están en combate déjate las patadas tío como le gusta no haces patadas no haces patadas en todo el juego y las das ahora bien cambio brusquito en el juego mola el ahora no ir con la daga te hace ir con más cuidado aunque bueno el arma está chetada lo comió por lo servio yo he hecho ya cosas que me están saliendo ahí en los recuerdos o lo que quiera que sea eso para regresar por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez entonces parece que no van en orden los flash ah creía que me caía creía que me caía no estoy en perspectiva con la columna vale vale bien ahí parece que hay un balconcito pero no sé no sé yo eh fuera pichejos pichejos arriba vale vale perfecto no 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 que me tiran abajo saca la espada saca la espada cuidado tengo que matar uno más si no 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 se van a una vez me sigo pulsando el botoncito el botoncito de bajar con etxio que es el shift bueno etxio altair da igual fuera fuera y no volváis no vale más arriba todo todo ruido bien no mires abajo no mires abajo no por aquí vale me voy a dar una buena se agarra me vale venga 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 creo que deberíamos de ir por abajo o sea por fuera no por dentro no saltes tío que no tenemos daga esperad eso no es cierto no claro que no dejadme empezar otra vez que gracia madre mía me toca hacerlo todo tío otra vez bien 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 aquí lo que ha pasado es que ha saltado porque si no toquemos el botón para nada vamos lo que puedo hacer es vale esto así aseguro ahora por dios no te vayas a caer bien pulso un botón y se derrumba el puente entero vale puedo pegar puedo pegar sí vale esta es parecida a la zona que he hecho igual igual era esto lo que estábamos viendo en el flashback cuidado las patadas no le demos la espalda a nadie cuidado 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 me ah Levántese. Aún hace la animación de guardarse la daga cuando no lleva nada. Vale, eh, bien. Bueno, prácticamente no me han hecho daño. Por aquí ni nada. ¿Dónde está el punto de control que me interesa? Me interesa ese punto de control aquí. Eh, ¿bajo? Sí, no. Vale, noventa y tres. Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Bueno, el veintitrés era el punto anterior. Por ciento. No sé cuánto llevaré. Uno más. Sé que lo pone, creo, cuando te pone guardar nueva partida. Creo que te pone el porcentaje. A ver, aquí si voy hacia adelante creo que me mato. Tiene que ser por el poste por el que hemos bajado. ¿Podré llegar ahora ahí arriba? Sí, por aquí. ¿Se va a caer? Sí, sí, se va a caer, sí. Hacia enfrente no hay nada, ¿verdad? Será ahí enfrente. Porque saltar contra la pared está muy lejos. ¿Vale? ¿Ahora hacia dónde? Si a ese lado no parece que haya nada. Vale, aquí puedo pasar por el poste o paso corriendo por ahí. El poste no me va a servir de mucho. Aunque este tampoco... Madre mía. Está alto esto, eh. Ahora me está recordando un poco a... Iba a decir Shadows de Colossus, pero más por las construcciones y demás. El Asgardian. ¿Se puede hacer algo por aquí? Subir no parece. Hostia, es que me voy a matar. Que no sé si me puedo agarrar a algún sitio o dónde va a caer o... ¡Vas a venir! Sí, lo sabía. ¿Qué tengo que hacer ahí? No es lo que ocurrió. A ver... Ese poste es este mismo. No, es aquel. Quizás dejarme caer... No tiene pinta, ¿no? Veo esta bandera que hay justo debajo. Que con esta vista no se puede ver. Tampoco me serviría de nada agarrarme ahí. En plan balanceo, me refiero, con la barra. ¿Será saltar? ¿En plan así? Vale. Vale. Nada por aquí. Oh, una fuente. Que no me hace falta. Vale. Ahí se cortaría el muro. O sea, si intento pasar corriendo, voy a morir. ¡Bicharracos! Ya? Vale. Bien. Son odiosos estos bichos, eh. Ahí enfrente. Veo postes. Y una escalera. ¿Qué tendré que ir por aquí? Por la pared. ¿Y saltar al poste? Pero llego allí. Ay, Dios. No quiero morir. Porque no sé dónde está el punto de control. Si muero ahora... Parece que adelante no hay nada. Tiene toda la pinta de ser así, pero vamos. No sé. Vale. Vale. Debes de llegar, ¿no? Debes. Vale. 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 Agárrala Au Hostia No jodas Pero porque no ha echado la otra mano hacia arriba Intentar Voy a dar yo cacoblugillan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí Vale Bien ¿Por qué no ha atacado? Vale Vale Se atasca la cámara cosa mala No llego ¿Por qué no rebotas en la pared? Aquí no hay agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de mí cuando veo agua o qué? Por nada Te lo compro a cambio de un golpe o algo No puedo Vale, 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 vale No puedo Mira, tenemos una vuelta ahora Un poco de arena ¡Buah! Me la he comido de lleno El pozo Estamos al 98 Puesta de sol Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Un combate libre y en buena ley derroté a mis enemigos Dios eran el honor y la gloria Pero ni un batiéndome hasta teñir de rojo las propias arenas del desierto Podría resucitar a los muertos Para No Elijo la muerte ¡Gracias! 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 Hostia, vuelta al principio ¡Gracias! No temáis. Esto os pertenece. La caga del tiempo. Pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesoro de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos. Y os narraré una historia que nunca antes habéis escuchado. Sabed ante todo que soy y esa es la razón por la que he venido. Para advertiros a vos y a vuestro padre de que mandéis arrestar a ese taimado visir antes de que él os traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros. Su señal será una flecha encendida disparada al aire. Impedídselo. Y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado. Entonces retrocederán. Una historia absolutamente fantástica. Yo os contaré otra versión. Un soldado persa, sediento de gloria, irrumpió en las habitaciones de la hija del Maharaja y cayó muerto a mis manos. ¡Hostia! Por tu propia seguridad te sugiero que huyas. Pelea contra el Jafar. Me desharé de este intruso. A ver, ¿cómo va a ir esto? No puedo hacerle nada. ¡Hostias! ¡Qué bien, eh! ¡Qué brujería es esta! ¡Para de esto ahora mismo! Mi señora, el joven vino aquí para raptarte. Supongo que no le creerás. ¡Os traicionará! ¡Todo sucederá como yo he presagiado! ¡Que no puedo hacerle nada! ¡Qué imaginación! Ahora le he dado. ¡No olvides que es un soldado persa! ¡Todo lo que os he contado es verdad! ¡Ocurrió realmente! ¡Creeidme! ¡Y sucederá! ¡Venga, ataca! ¡Ahora sí me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¿Ahora está débil esto o algo? ¡Tos esfuerzos son de lo más divertido! ¡Qué bien, eh! Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. ¿De qué me ha servido? De nada. ¡Visir! ¡Os he ordenado parar! ¿Os hais desobedecerme? Ya he recibido suficientes órdenes de un viejo senil y de una mocosa. ¡Vamos, vamos, vamos! Tu padre fue un gran guerrero en su juventud. O al menos, eso es lo que el mundo cree. Es una lástima que su hijo no se parezca. Aunque, después de todo, tal vez sí que haya algún parecido. Los dos comparten el gusto por el pillaje fácil. malgastéis vuestro aliento el poco que poseís. Vale, vamos dándole de vez en cuando. No sé exactamente qué hay que hacerle. la tesis que me ha privado de la juventud que tú tan imprudentemente derrochas. Me desharé de este intruso. Vamos, vamos. Vale, bien, 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 bien. ¿Y ahora qué? Tiene barra de vida. ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? No le puedo hacer nada, tío. Con la daga, quizás. Cuidado. No os canséis. Todavía no pillo nada. No sé si estoy haciéndolo bien. ¿Me estoy quitando vida? No lo tengo ni idea. Corre la patata. Vamos. Alguno se lleva. Pero claro, si esto es un doble no le está haciendo nada. En realidad desde el otro este tiene como un escudo protector o algo así. Aunque cada vez se ve más débil. Pues parece que sí le hacía daño. ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Aquí el único Maharaja eres tú. podía haber sido inmortal. ¿Entonces era verdad? Era un traidor. Tomad esto. Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. madre mía. madre mía. Madre mía. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Eso no vale, ¿eh? Has hecho trampa. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme cacoloquilla. Cacoloquilla. Para que te lo creas. ¿Vale? Buah, buenísimo. La historia me ha gustado mucho. Ha molado mucho. O sea, a ver. Es como... No sé cuántas veces lo he dicho ya. Yo he jugado los dos que le siguen. No había jugado este. Y prácticamente no recuerdo nada de los otros. Los otros yo sé que en su día me divertí mucho con ellos en Play 2. Y esperaba que me divirtiese ahora. Sin duda. Este me ha gustado. No sé si los otros son mejores peores, peores. No tengo ni idea. Es que no me acuerdo. Pero... Buenísimo. Juego de 2003. O sea... Gráficamente no se le puede pedir más. Ya sí que es verdad que con el parchecito este que le he puesto de 1080, pues bueno. Se ve clarito. El agua se pixelaba un poco y tal. Pero es como digo... No he envejecido tan mal. Sí que es verdad que le tienes que pillar el puntito al combate. Porque si... Si intentas pasarte el juego a botonazos olvídate. A botonazos no te lo pasas. Pues yo que sé las veces que he muerto en las primeras zonas. Antes de... De saber más o menos qué podía hacer contra qué enemigo y cómo poder hacerlo. Porque no todos parece que vayan igual. Eso está bien. Está muy bien. Y vamos con el parkour. Parkour magistral y no veas si bebe Assassin's Creed de estos Prince of Persia. Que está genial por otro lado. Me gustaría mucho que volvieran... Obviamente cuando salga el remake intentaré pillarlo cuando pueda y jugarlo. Pero podían hacer algo más. Sobre la... No sé. Algo nuevo. Si fuera, no sé. Un reboot de la saga o algo. Aunque... Ese remake tiene que estar genial. Porque este ya está muy bien. Con cositas de última generación tiene que brillar que no veas. Banda Sonora ya lo estáis escuchando. Maravilloso. Ubisoft no suele defraudarme en sus juegos. Es decir, mucha gente pues es lo de siempre. Boogisoft. Pero los hacen con mucho mimo. No sé si hay algo post crédito. Supongo que no. o igual sí. Lo veremos. Lo veremos. Vale. Nada, como imaginaba. Te saca aquí al menú y... y ya. Parece que no hay... no hay nada más. Pues hasta aquí gente. Este... Prince of Persia las arenas del tiempo. A ver con qué... con qué sigo. No sé, no sé. Ya digo. No sé si voy a seguir desde ya con los siguientes. Quiero hacerlos y pronto. Pero no sé si les voy a dar directos. Es probable. No sé. Ahora veré. Nos vemos gente en próximos vídeos. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado y si os ha gustado pues un pequeño like o un comentario estaría genial. Dislike si no os ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal siempre que os guste mi contenido y nos vemos en el próximo gente. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao.